Bienvenidos a gcfaprendelibre.org ¿Sabes cómo usar el correo electrónico? Ay, 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 ay. Chicos, yo antes no sabía cómo usar el correo electrónico. Recién he aprendido incluso a mandar mensajes. Imagínense, qué barbaridad. Pero ustedes que están creciendo y están aprendiendo muchas cosas ahora, para ustedes no se va a hacer nada. Como dice mi mamá, todos los días se aprenden las cosas. Todos los días aprendemos algo, así es, hijitos. Y yo también he aprendido a mandar, a mandar, mis hijos me ayudaron a formar mi correo electrónico, cuando no sabía. No, los chicos tienen la capacidad de una mente tan fácil para poder aprender muchas cosas. Y realmente esto ahora para ustedes es fantástico, porque ustedes van ahora a trabajar solamente con la... Mi mamá me creó un correo electrónico. ¡Qué bueno, Caleta! Se han creado el correo electrónico, excelente. Y sería bueno ya que cada uno de ustedes tengan su correo electrónico. Les piden ayuda y ahora vas a ver qué cosa es un correo electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Es como usar el servicio postal, donde puedes... Mira... ¿Sabes cómo usar el correo electrónico? Es como usar el servicio postal, donde puedes enviar y recibir mensajes de correo. La única diferencia es que lo haces a través de un computador conectado a internet. Ya no es que tú dejas tu casillerito, vas al correo, depositas tu carta. Ya no. Ahora simplemente es todo por computadora. Y es mucho más rápido, va a llegar mucho más rápido el mensaje. Cuando abres una cuenta de correo electrónico, es como si tuvieras un casillero en una compañía de servicio postal. Solo que ahora dicho servicio lo ofrecen famosas empresas en internet, como Google, Yahoo o MSN. Google, Yahoo o MSN. Mira, estas son las empresas grandes del correo electrónico. ¿Ya? A ver, repita. Google, Yahoo o MSN. ¿Ya? Son tres correos grandes. Y es completamente gratis. Cuando envíes un correo electrónico o email, los mensajes son depositados en el casillero de la persona a la que lo envías. Estos casilleros se encuentran dentro de enormes edificios virtuales que en internet son llamados servidores de correo. Y pertenecen a alguna de las mencionadas empresas de internet. Imagina que en estos edificios trabajan eficientes carteros que se encargan de verificar en tu casillero qué mensajes quieres enviar para depositarlos donde correspondan. Y asimismo dejar los que te han llegado. A diferencia del correo postal, en la mensajería electrónica los carteros llevan tu mensaje en cuestión de segundos a su destino. Sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Por lo que la entrega es casi instantánea. Y lo mejor, completamente gratuita. Veamos el caso de Julio, que está usando su cuenta de correo electrónico julio.gmail.com para enviar un mensaje a Lucía, cuya dirección es lucía.gmail.com. Como ambas direcciones tienen la misma terminación, quiere decir que se entregará dentro del mismo servidor o edificio de correo. A esto se le llama entrega local. ¿Pero qué pasaría si la dirección del correo electrónico de Lucía fuera lucía arroba yahoo.com? Muy bien chicos, lucía arroba yahoo.com. Calé, ¿cuál es tu correo electrónico? ¿Es calé arroba yahoo.com o calé arroba gmail.com? Gmail. Gmail. Hay otro niño que se llama Gmail. Es la G-M-A-I-L. Ya, Gmail. ¿Tú? Calé tiene Gmail. ¿Tú, este... Dabuelita, ¿tienes correo electrónico? ¿Eh? ¿Tienes correo electrónico todavía? Todavía. Todavía, mía. Todavía. Pero ya sería bueno que entre ustedes se hagan su correo electrónico para que se manden mensajitos. Que aprendan a usar... Aprendan a usar la máquina ya. Ya. Todavía no se vea. ¡Súper! Para que... Ya, pero ya tendrían de repente que poder... Para hacer tu trabajo, se mandan mensajitos a sus amigos. Tenemos tal trabajo, tal tarea. Ya, ustedes pueden ya usar su correo. Viejitos, es lo que corría, miren, empezando. Muy fácil. Significa que los carteros del edificio Gmail.com se pondrán en contacto con los del edificio Yahoo.com para que el mensaje sea entregado a Lucía como corresponde. De cualquier modo, este proceso demora apenas unos segundos. Y tanto Julio como Lucía podrán comunicarse sin problemas, incluso si se encuentran en diferentes partes del mundo. Así es como funciona el correo electrónico. Anímate a crear una cuenta para ti y disfruta de las bondades que te ofrece esta herramienta. Excelente, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano vive en Estados Unidos, mi hermano. Entonces yo tengo que mandarle, a veces le mando mensajitos por correo y le pregunto cómo está. Ahora que estoy preocupada con este problema de la pandemia, ¿no? Entonces él también me responde. A veces no me responde, yo ya estoy preocupada. ¿Por qué no me responde? Porque el mensaje llega tan rápido. Entonces uno se preocupa, quiere decir que algo pasó, ¿no? No está leyendo su correo o que algo le ha pasado. Entonces el correo electrónico es para hacer llegar un mensaje mucho más rápido. Entonces vamos a ver en nuestro libro, en nuestro libro de comunicación, en la página 134. Todos en su libro de comunicación, la página 134. ¿Listos? Su libro de comunicación, la página 134. Y vamos a terminar el libro, niñita. ¿Puedo ir al baño? Vaya, hijita, vaya. En la página 134 tenemos los correos que han mandado una niñita llamada María José. A ver, vamos a ver qué es lo que María José ha dejado. A ver, a ver, le voy a explicar un poquito más para que podamos leerlo bien. Aquí está. Vamos a leer el correo electrónico. El viaje a Máncora. ¿Saben qué es Máncora, Josecito? ¿Sabes? Este es Máncora. ¿Sabes qué cosa es, mi amor? Viaje a Máncora. Cuando dice viaje a Máncora, ¿qué cosa será Máncora, Josecito? José, ¿qué cosa es Máncora, corazón? Viaje a Máncora. Si me, Josecito, ¿me estás escuchando, José? Si dice viaje a Máncora, ¿qué cosa es Máncora? Un, un lugar, muy bien, un lugar, un lugar, debe ser... Yo mucho he viajado a Máncora. Máncora, 134, 134. Yo sí viajé a Máncora. Ah, y es un lugar muy bonito. ¿Qué es, qué es? ¿Campo o playa? Ah, yo no me acuerdo mucho. Fue hace mucho tiempo. Playa, es playa. Playa, playa, ¿no? Playa, Máncora, es un playa, así bien, y con el agua cristalina y la arena. La arena es bien clarita. Sí. A ver, ¿quién es la que está hablando? ¿Quién es que se ha ido a Máncora? Yo, Miss. A ver, ¿tú te has ido a Máncora? Ah, porque hay alguna niña que está explicando cómo es Máncora. Ah, es Gabriela. Gabriela, ¿Gabriela has viajado a Máncora? Sí, yo viajé. Ya, a dos entonces me van a contar después cómo es Máncora, ¿ya? Mira, acá dice que esta niñita, esta niñita, este, acá le están mandando un correo electrónico. Acá dice, para, para Majo Bonilla. Este es el correo electrónico de esta niña. Para Majo Bonilla, arroba, amigos, punto, p. Este es su correo electrónico de esta niña. Yo lo dije. Máncora, ahí dice. Sí, pues acá dice. ¿Y quién le está, quién le está mandando? Dice, avísame cuando llegue. Le dice, ¿quién? María José. Hola, ¿ya llegaste a Máncora? Mi mamá dice que es una de sus playas favoritas del Perú. Ahora estoy con ella escribiendo desde su computadora. Acuérdate que prometiste mandarme un correo electrónico. Abrazos. ¿Quién es la que mandó este mensaje? Paula. Paula. Paula le manda a su amiguita Majo, ¿no? A su amiguita, a su amiguita María José. Ella se llama María José, por eso es que le dice Majo. No pone María José, sino se pone la sílaba primera, Majo, y la segunda sílaba de su segundo nombre, Majo, dice, ¿no? Porque ese es su correo de la amiguita, de la amiga de Paula. Entonces, así podrían ustedes mandarse correitos, saludos. Antonella le manda, Anto va a decir Anto. Anto Villa arroba amigos punto B. Yo estoy haciendo mi canal de YouTube. ¡Oh, qué interesante! Ella está haciendo su canal de YouTube. Eso está muy bonito. Bien, entonces vamos a ver acá que siempre en un mensaje, en un correo electrónico, hay dos participantes. El que manda el mensaje y el que recibe el mensaje, ¿no? ¿Quiénes son los dos participantes, Arianita o Lea? ¿Quiénes son los que participan en un correo electrónico? El que manda el mensaje y el que recibe el mensaje. Son dos personas. María José y Paula. Muy bien, María José es la amiguita de Paula. En este caso, ¿quién ha mandado? ¿Quién ha mandado el mensaje? María José. A Paula le ha mandado a María José. Paula se está escribiendo acá para María José, para Májo, dice, ¿no? Abajo está escribiendo Paula. Claro, abajo es Paula la que está mandando el mensaje a María José. Bien, ya tenemos la primera. Ahora vamos a ver la segunda, el segundo correo electrónico. A ver, el segundo correo electrónico. Voy a subir un poquito y me voy a acercar. Ahí está. Listo. Ahora, Paula, chicos. Mira, ahora le responde. Ya le respondió. Ya le respondió, Májo. Mira, y mira su correo electrónico de Paula. ¿Cómo es? Paula Mendoza arroba amigos punto P. Ese es el correo de Paula. Ahora Májo le ha respondido. Avísame cuando llegues, le dice, ¿no? Avísame cuando llegues. Entonces, acá, ya, aquí hay una respuesta, chicos. Voy a bajar un poquito para ver cuál es la respuesta, ¿no? Acá dice, ¿cuál fue primero? ¿Cuál fue el primer mensaje? Entendamos. Hola, ¿ya llegaste a Máncora? Le está preguntando, le está preguntando Paula a María José. Y ahora Paula le dice, hola, todavía no llegamos. Le dice, le está respondiendo, ¿ve? Le está respondiendo el correo. Hola, todavía no llegamos. Con mi familia partimos de Lima en un avión a Talara. Y ahora estamos en la estación de transporte terrestre, listos para ir a Máncora. Te escribo cuando lleguemos. Hasta pronto, María José. Ajá, hasta pronto. Y se despide María José. O sea que acá una le pregunta y en el otro le responde, ¿no? Son dos personas que están participando en este correo. La siguiente. Si ya me imagino yo quién será Paula y quién es María José. Entonces aquí tengo que dice, comprendemos el correo electrónico. ¿Quiénes escriben por correo electrónico? ¿Quién está escribiéndose? ¿Quiénes están escribiendo, José? ¿Quiénes están escribiendo en el correo electrónico? ¿Quiénes están escribiendo? ¿Quiénes están escribiendo? Paula y María José. Si ya más o menos nos imaginamos quién es Paula, dibujen la carita de Paula. Y si más o menos tú piensas cómo será María José, dibuja la carita de María José. Háganlo por favor ahí en su libro. Háganlo en su libro. Ahora vamos a ver la siguiente. ¿Qué nos dice la siguiente? ¿Cuál de estos esquemas es correcto? Dice, Paula le escribe a... ¿A quién le escribe? A María José. Este fue el correcto primero, ¿no es cierto? María José. Claro, entonces delinea este cuadradito, rectángulito, perdón, no es cuadrado. Cuadrado tiene cuatro lados iguales, en cambio este es rectángulo. Tiene dos lados largos y dos lados cortos, ¿no? Pero tiene cuatro lados. Pero es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados, así es, Cacielito. Entonces, ¿cuál de estos esquemas es correcto? Paula le escribe a María José. Por favor, delineen entonces el rectángulo correcto. Es como... He hecho a... Sí, Antonella. Este, he hecho los dibujitos ya. ¡Ay, qué bonito! Han hecho los dibujitos. He hecho a la niña con su maleta. ¡Guau, qué interesante! La ha hecho completita que ya se va. O ya está viajando, ¿no? Bien, en la número... ¿Qué número es usted? La número tres. ¿Quién envió cada mensaje? Marca. ¡Ajá! ¿Quién dijo todavía no llegamos? A ver, si ustedes miran en la página anterior. ¿Quién dijo todavía no llegamos? A ver, voy a poner la... María José. María José. Miren la página anterior, chicos, de su libro. ¿Quién dijo todavía no llegamos? María José, ¿no? Entonces, Marca. 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 María José. Ella fue la que respondió, todavía no llegamos. ¿Y quién fue la que preguntó? ¿Ya llegaste a Máncora? ¿Quién fue la que preguntó? Paula. Paula. Si lo puede leer en el correo anterior, la pregunta la hace Paula. Entonces, por eso es que tienes que marcar donde dice Paula, debajo. Eso es un cuadro de doble entrada, chicos. Eso se le llama cuadro de doble entrada. O para llenar datos, ¿no? Cuadro de datos. Ahora, ¿qué recorrido realiza María José para llegar a Máncora? Pinta. María José tiene que realizar un recorrido para llegar a Máncora. A ver, vamos a ver, vamos a ver el correo de María José. Vamos a ver el correo de María José. No dice, hola, todavía no llegamos. Con mi familia partimos de Lima. Partimos de Lima. ¿A dónde? A ver, leanle en el último correo. Partimos de Lima. ¿Qué más dice? Partimos de Lima en un avión. ¿A dónde? A Talara. A Talara. Y ahora estamos en la estación de transporte terrestre listos para ir a Máncora. Ahí está. ¿Y yo te cuento algo? Un ratito, corazoncito. Terminamos y después le cuento. Entonces, esta es la respuesta correcta que tiene que pintar. ¿Qué recorrido utilizó María José? Lima. Partieron de Lima en un avión hasta Talara. Y de Talara. Y en Talara están en la estación de transporte terrestre para viajar a Máncora. Ahí está. Este sería el retangulito que tienen que pintar. Bien. Dime, Antonella. Dime, ¿qué pasó? Mientras ellas ya están viajando, yo ya viajé hace tiempo a Talara y a Máncora. Oh, sí. Yo solamente he llegado a viajar a Talara, no he llegado a Máncora. Dicen que Máncora es bien bonito. No conozco a mí. Algún día viajaré. Que pase la cuarentena. Todos decimos que pase la cuarentena. A ver si vamos a viajar. Yo no puedo hacerlo porque planeamos ir a Cucalpa. Bueno, Cucalpa también es lindo. Cucalpa es bien bonito. Yo conozco a Cucalpa. Ahí vive mi hermana, Danielita. En Cucalpa vive mi hermanita, la única. Mi hermana y un hermano varón todavía que me queda. Sí. Ahí está toda mi familia de mi mamá. Sí. Es lindo. Bueno, su hermana menor que está aquí en línea. Ajá. Sí, Gabrielita. Gaby, ¿qué pasó? ¿Quién es tu mamá? Hoy soy yo, Génesis. Ah, Génesis. Yo escuché a Gabriela. Ah, ya. A ver, Génesis y Gabriela, ¿verdad? Tienen algo que decir. A ver, primero, Gabriela, que se escucha la vocecita bien finita. Primero, Gabriela, ¿qué me estás diciendo? Ah, no, mire. ¿Ah? Tiene un canal de YouTube. Canal de YouTube. Tiene un canal de YouTube. ¿Quién? Antonella. Ah, sí, Antonella. Estoy haciendo los videos. Mi canal se llama Antoaventuras. Antoaventuras. Antoaventuras, qué bonito. ¿Y qué te voy a poner en YouTube? A ver, vamos a ver. ¿Me avisas el día cuando esté en YouTube? ¿Me avisas el día cuando de tu vida? Claro, sería hermoso que hagas tus cositas, tus grabaciones, de repente algún experimento que quieras hacer, lo que vas aprendiendo. ¿Quieras enseñar a algún amiguito cómo hiciste tu trabajito manual? Voy a hacer un video especial para ustedes y les voy a mandar. Ay, gracias, Antonella. Qué lindo. Me da mucho gusto. Pero, 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 alguien puede engañarte. Ah, cuando tienen un canal. Bueno, sí, hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Hay que tener cuidado. Bien. Y Génesis, ¿qué me querías contar? Sí, yo, este, mi mamá, 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 mi mamá. Cuando tenía cinco años, yo viajé a la selva. Ajá. ¿Qué es lo que más te gustó de la selva? No me acuerdo porque era tan chiquita, era bebé. Ah, yo era más chiquita y no te acuerdas. Ah, por cierto, en la selva hay hormigas grandes, hojas grandes. Déjame hablar. Me gustó, mis, lo que más... Todo se ve oscuro. Sí, mis, lo que más me gustó cuando fui a la apocalpa es porque estaba en mi familia. Y lo que... Es porque me encontré con un suri. Ay, no. No, 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 no me hables de suri porque a mí me querían invitar suri y yo no quise comer ese gusano. Me daba, me daba cosa, comer. Sí, yo... El suri es un gusano. Ay, me encontré con un suri. Qué feo, era feo. Ay, qué feo. Y eran dos. Y eran dos. Ya, a un ratito, Danielita. Que termine Génesis. Génesis, te estaba hablando. A ver, Génesis. Lo que más es la selva. Bueno, a mí me gustan las cosas importantes. A mí me interesan los animales salvajes. Hay un zoológico también allí, a los animales de la selva. Hay un zoológico. Yo no fui al zoológico. Y fue interesante. Cuando mi hija era más chiquita, cuando tenía nueve años. Me acuerdo, nueve, diez años, creo. Me fui a zoológico en Bucala. Bueno, chicos, así es. Las regiones de nuestro país presentan cada característica hermosa. Y cada uno tiene sus espacios bellos que Dios ha permitido crear para el hombre, ¿no? A la selva, infinidad de plantas. Como dice Facielito, hormigas grandes. ¿No son las hormigas chiquititas que vemos acá? Esas se comen y el zoológico también las come. Sí, también las come. Las hormigas son grandes. Y yo tenía miedo a pisar las hormigas porque yo decía, ¡Ay, no, las voy a... me van a morder! ¿Vaya, Daniel? Vaya, hijito, vaya. Anda, Daniel. Vaya, vaya al baño. No eran tan grandes. Eran casi grandes. ¿Vale? A ver, ya creo que ya estamos. ¿Vamos a una hormigada de tamaño real? Sí, perro. Ya terminaron, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso? Ya terminaron, ¿verdad? Ahí estamos todos. Sí. Pregunto, ¿ya terminaron? Sí. Sí, Salmandina. Mejor me pongo mi cámara para que tú me reconozcan. Sí. A ver, vamos a poner la pantalla. ¿Ya? Sí, Salmandina. Ahí estoy yo. Ay, estoy retrocediendo y estoy poniendo otra cosa. Eso fue la clase anterior. Ay, Dios. Pues, ahí estamos todos. Allí yo, al otro lado. Sí. Les puse, es que les toma una foto cuando ustedes están trabajando. La página. Quedan grabados. Todo lo que están haciendo queda grabado, niños. Entonces, si hay un niñito que no está atento, los señores de la empresa, de los religios, están mirándolos, no están atentos. Dicen, ah, no están trabajando acá, mi compañero. Acá yo no veo a mi Alejandrito. Está escribiendo, Alejandro completó todo lo que tenía de la página de su libro, completó. Alejandro, ya lo cortó la imagen, ¿ve? Sí. Alejandro. Alejandro. Yo estoy haciendo algunas clases porque mi mamá está ocupada de entregando sus joyas. Sí, claro. Ustedes tienen que trabajar junto conmigo. No es que tienen... No, Armandina. Sí, Alejandro. Yo no veo que tú trabajas, corazóncito. Tienes que practicar tu mamito. Ustedes tienen que estar trabajando. Acá no me presentan la cámara, los demás. La cosa es que yo pueda ver los que están trabajando. Armandito, por ejemplo, ya no lo vi acá. Bueno, pidió permiso para ir al baño. Sí, Armandina. Mira, acá está vacío, también pidió permiso. Pero, niños, ustedes tienen que trabajar, ¿ya? Ya, Armandina. Hacer sus tareas. No esperen a que mamita de esos regrese. Tienes que empezar a hacerlo tú solo. A ver, dime, Alejandro. Mi Armandina ya nació mi hermanita. Uy, qué bueno. Ya tengo una hermanita. Qué bueno, hijo. Y yo te pregunto una cosa, Alejandro. ¿Qué tienes tus libros allí a la mano? ¿Tienes tus libros? ¿Tus libros? Claro, tus libros debes tenerlos allí a la mano, a tu costadito. Para que cuando yo te diga, vamos a coger el libro, para trabajar en la página tal, tú lo coges el libro y te pones a trabajar junto conmigo. Entonces, ya, ya, mi IBE está por otro lado, Alejandro. No coges tus libros. Hemos estado trabajando en la página 136 y 136. Por la, Alejandro. Estas son las cosas que ustedes tienen que aprender. Yo felicito a los demás niños. Felicito a los niños que están trabajando como debe ser. Y que ponen su pantallita, no están jugando, no están escribiendo. Yo pongo mi pantalla, pongo la imagen para que ustedes aprendan. Y la imagen para que ustedes trabajen, ¿ya? Así que, si tenemos algo que hacer, hay que completarlo. Hay que completarlo. Bien, hijitos, nos queda menos de un minuto. Y ahora sí, nos vamos para Educación Intiana. Adiós. Adiós.